Goku comenzaría con su entrenamiento. Debía de ser mucho más fuerte si quería ser rey del todo. Con el correr de los días, iría trabajando en su ultra instinto para mejorarlo. Gracias a que había recuperado sus recuerdos, se le haría mucho más fácil. Luego de un mes de arduo trabajo, lograría buenos resultados. Aunque aún le faltaba mucho camino por recorrer. Bills no lo podía creer. Aún no asimilaba que Goku era hermano de Zeno-sama. No puede ser. Goku como hermano de Zeno-sama es un tiro al aire, diría Bills. Goku y Whis estarían intercambiando ataques con gran potencia mientras se desplazaban por todas partes. En un momento Whis lanzaría una enorme bola de ki hacia Goku. Este la sujetaría con gran esfuerzo y tras varios segundos, lograría desviarla a un lado. Cielos, no importa qué tan fuerte me haga, siempre te siento como alguien increíblemente fuerte, diría Goku. Siendo humilde, aún me falta mucho, diría Whis. No puedo pretender ser como mi padre, pero para lograr ser un supremo sacerdote también tengo que hacerme fuerte. Entonces entrena conmigo, diría Goku. Goku y Whis se lanzarían el uno al otro. Ambos chocarían sus puños entre sí, creando un gran estruendo. Pero Goku se haría pedazos la mano. ¡Demonios, eso dolió! Diría Goku. No es muy inteligente igualar un ataque contra un oponente de mucho más poder, diría Whis. Cielos, tienes razón, diría Goku. Es que, al tener los recuerdos de mi vida pasada, es como que olvido que no soy tan fuerte como lo era antes. Esa misma acción fue la que despertó el ultra instinto, diría Whis. Recuerdo aquella guerra entre los dioses. Todo era un caos, pero usted usaba el ultra instinto con gran destreza. Whis, tú estuviste en la guerra de los dioses, diría Bills. Yo ni siquiera había nacido. Así es, aunque aún era un principiante, diría Whis. Ni siquiera tenía un dios de la destrucción a cargo. Sigamos entrenando, aún me falta dominarlo, diría Goku. Goku explotaría su ki al máximo, pero cuidando de no transformarse. ¡Transfórmese! Diría Whis. ¿Para qué? Diría Goku. Quiero ver hasta dónde es capaz de llegar, diría Whis. Además, quiero animarme a esforzarme un poco más. De acuerdo, sigamos, diría Goku. Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue desatando todo su ki. ¡Vaya! Creo que un poco me puedo permitir elevar mi poder, diría Whis. De todas maneras, no se descuide. Goku y Whis seguirían luchando entre sí. Mientras tanto, Vados y Champa estaban de viaje al planeta de Bills. Ambos sentirían la presencia de Goku, pero sobre todo la de Whis. ¡Eso es extraño! Diría Champa. ¿Por qué mi hermano elevaría su ki? Se preguntaría Vados. Además, el señor Goku está demostrando una energía muy sospechosa. Tanto Goku como Whis sentirían la presencia de Champa y Vados. ¡Oh, vamos! ¡Justo ahora! Diría Goku. Dejemos el entrenamiento para luego. No podemos llamar la atención, diría Whis. ¿Qué sucede? Preguntaría Bills. Vados y Champa vienen en camino, diría Whis. Recuerda no decir una palabra sobre Goku. No nos conviene un conflicto con los ángeles, diría Bills. Créame que lo tengo claro, diría Whis. Mis hermanos pueden llegar a ser muy celosos. Finalmente, Whis y Champa llegarían, aunque se darían cuenta de que Whis y Goku no estaban peleando. ¿Qué es lo que quieres, Champa? Diría Bills. ¡Sólo pasaba por aquí! Diría Champa. Quería saludarte. Tú no pasas por aquí. Si vienes es por algo en específico, diría Bills. ¡Oye! ¡Esa no es la manera de recibir a tu hermano! Diría Champa. Yo no te recibí. Tú viniste sin invitación, diría Bills molesto. Vados prestaría atención en Goku. Lo notaría extraño. Whis se daría cuenta de esto, puesto que él mismo por su cuenta lo había percibido ni bien recuperó la memoria. ¿Vados? ¿Sucede algo? Diría Whis. ¿Qué le pasó al señor Goku? Diría Bados. ¡Oh! Se está volviendo muy fuerte. El torneo del poder le ha venido muy bien después de todo. Diría Whis. Ya veo. Diría Vados sin mayor expresión. ¡Deja de prestarle tanta atención! ¡Sólo es un mortal! Diría Champa. Champa observaría a Goku directamente. Al intercambiar miradas, notaría algo extraño en él. ¿Por qué me miras así? Diría Champa seriamente. ¿Te crees mejor que yo? Bills se asustaría porque la actitud de Goku podría delatarlo. Entonces, se colocaría frente a Goku para quitarlo del foco de Champa. Oye, no busques problemas con mis mortales. De ellos yo me hago cargo. Diría Bills seriamente. ¿Por qué lo defiendes? Preguntaría Champa. No lo defiendo. Solo te pongo en tu lugar. Diría Bills. ¿Puedo saber el motivo de la visita? Diría Whis. ¿El señor Champa quería organizar un pequeño torneo entre los universos 6 y 7? Diría Whis. ¿Para qué? Preguntaría Bills seriamente. ¿Acaso tienes miedo? Diría Champa. No voy a hacer ningún torneo del poder. Diría Bills. ¿Acaso hablaste con Zeno-sama? Diría Goku. ¡Oye, no tengo que darte explicaciones! Diría Champa. Entonces, quizás quieras dárselas a Zeno-sama en persona. Diría Goku. Goku tomaría aquel botón que Zeno-sama le había dado tiempo atrás. Al pulsarlo, ambos Zeno-sama llegarían. ¿Qué pasó? Preguntarían ambos Zeno-sama. ¡Zeno-sama! Dirían Bills y Champa, aterrados. Eso no fue nada prudente. Pensaría Bados. Oigan, Champa quiere un torneo entre el universo 6 y 7. ¿Qué opinan? Diría Goku. Dirían ambos Zeno-sama. ¡Gran señor! ¡Yo le explico! Diría Champa. ¡Guarda silencio! Dirían ambos Zeno-sama. ¿Y bien? Diría Goku. ¡No! ¡No me parece! Diría un Zeno-sama. ¡Recién terminaron el torneo del poder! ¡No es prudente! Diría el otro Zeno-sama. ¡Eso me parecía! Diría Goku. ¿Los llevo a su planeta? ¡Sí! Responderían ambos Zeno-sama. Goku tomaría a ambos Zeno-sama y con la teletransportación los llevaría de nuevo a su planeta. Vaya, nunca creí que el señor Goku sea capaz de usar la teletransportación a un lugar tan lejos. Diría Bados. ¡Oh! ¡Cosas que pasan! ¡Se ha vuelto muy fuerte! Diría Whis. ¡No puedo creer que ese tonto haya llamado a Zeno-sama! Diría Champa. ¡Eres un idiota! ¡Sabes que son amigos y lo provocas! Diría Bills. Goku regresaría. Bueno, sigamos entrenando. Diría Goku. ¡Eres un tonto! ¡Eso fue muy peligroso! Diría Champa furioso. Quien quería realizar un torneo del poder eras tú. Diría Goku. Solo hice la formalidad. Imagina que se celebre el nuevo torneo y Zeno-sama no esté enterado. Señor Champa, es hora de irnos. Diría Bados seriamente. ¡Pero! Diría Champa desconcertado. ¡Hágame caso! Diría Bados. ¡Está bien! Diría Champa. Champa y Bados se irían de allí. Bills suspiraría del alivio. ¡Si no fueras el hermano de Zeno-sama, te habría dicho que fue una tontería! Diría Bills. Solo quería que se fuera. Diría Goku. Champa debe de estar en su universo, no aquí molestando. Solo le recomiendo ser más prudente. Mi hermana notó algo en usted. Diría Whis. Sí, lo sé. Pero no puedo evitar ser yo mismo. Diría Goku. Mientras tanto, Champa y Bados estaban de regreso a su universo. Pero Bados no podía dejar de pensar en Goku. ¿Qué te sucede? Estás muy en silencio. Diría Champa. Hay algo diferente en el señor Goku. Diría Bados. Algo que me da muy mala espina. ¿A qué te refieres con eso? Diría Champa. El señor Goku expresa una energía distinta. Como si fuese un ser superior. Diría Bados. Me suena a que algo ha cambiado en él. Vaya, solo dices tonterías. Es el mismo tonto de siempre. Diría Champa. Como hizo para regresar desde el planeta de Zenozama solo sintiendo el ki de nosotros. Diría Bados. Oye, tienes razón. Diría Champa. Ni siquiera los ángeles pueden hacer algo como eso. Por eso le digo que algo ha cambiado en él y tenemos que averiguarlo. Diría Bados. Espera, ¿tienes miedo de Goku? Diría Champa. Solo mírelo. Es íntimo amigo de Zenozama. Por supuesto que le tengo miedo. Diría Bados. Entonces vamos a investigarlo. Diría Champa. Eso de que sea directo con Zenozama podría ocasionarnos problemas. Por otro lado, Goku seguiría entrenando con Whis sin saber todo lo que se planeaba a sus espaldas. Los ángeles tendrían una reunión entre ellos. Claramente sin la presencia de Whis ni Daishinkan, plantearían la situación de Goku y cómo Bados había notado algo extraño en él. ¿Crees que verdaderamente sea un peligro? Preguntaría Mojito. Sabiendo su trato con el rey del todo, no me extraña que un día lo haga enojar y termine destruyéndolo todo. Diría Kus. Por eso les digo que hay que investigarlo. Diría Bados. El señor Goku es alguien muy relevante como para pasarlo por alto. Entonces, si vemos algo extraño con él, ¿qué haremos? Diría Margarita. Todo depende de si es o no un peligro para el universo. Diría Bados. La reunión terminaría. Cada uno de los ángeles regresarían a sus respectivos universos y pondrían al tanto a todos sus dioses de lo que habían hablado. De esa manera, comenzarían entre todos a investigarlo. Días más tarde, Goku comenzaría su día para entrenar. Muy bien, estoy listo, diría Goku. Hoy tengo que pedirle que entrene solo, diría Whis. ¿Por qué? Preguntaría Goku. Lo siento, debo de ver a mi padre, diría Whis. Como bien sabrá, debo de fortalecerme. Si quiero ser un buen supremo sacerdote, también tengo que hacerme más fuerte. Oh, claro, diría Goku. Mejor así. Mientras más fuerte seas tú, más fuerte me podré hacer yo. Me parece una buena manera de verlo, diría Whis. Whis, cualquier cosa puede entrenar con el señor Bills, diría Whis. ¿Qué? Yo no soy maestro, diría Bills molesto. Oh, pero no tiene que entrenarlo. Solo pelear con él, diría Whis. Con su permiso. Whis se iría de allí dejando a Goku y Bills a solas. Bueno, ¿una pelea o qué? Diría Goku. Oye, eres el hermano de Zeno-sama, diría Bills incómodo. Es cierto, pero seguimos siendo amigos. No tienes por qué temerme, diría Goku. Vaya, esto es más difícil de lo que pensaba, diría Bills. Bills se pondría en guardia mientras elevaba su ki poco a poco. Muy bien, cuando quieras, diría Bills. Goku también elevaría su ki y se lanzaría con todo hacia Bills. Ambos chocarían sus puños entre sí creando un gran estruendo. Rayos, no pensé que tuvieras tanta fuerza, diría Bills desconcertado al notar que Goku había igualado su golpe. ¿Verdad? Es que, con esto de recuperar mis recuerdos, se me hace más fácil elevar mi poder, explicaría Goku. Pero no bajes la guardia, podría superarte en cualquier momento. Whis llegaría con su padre para comenzar con su entrenamiento. Oh, has venido, diría Daishinkan. ¿Acaso no retrasarás el entrenamiento del señor Goku? No pasa nada, ya le enseñé lo básico, diría Wiss. Ahora debe de ponerlo en práctica. Por otra parte, yo debo de fortalecerme. Aunque no venga muy seguido, un día cada tanto me vendría bien. Es bueno oír eso, diría Daishinkan. En un momento los ojos de Daishinkan brillarían de color blanco. De la nada pasaría a un lado de Wiss. El ángel no sentiría nada. ¡Eso sí que fue rápido! Diría Wiss asombrado. Oh, no fue tan rápido, fue tardío, diría Daishinkan. ¿Tardío? Diría Wiss. De pronto, destellos de luz saldrían desde varias partes de Wiss. Este gritaría de dolor recibiendo mucho daño, como si una serie de explosiones se originaran dentro de su cuerpo. Wiss caería de rodillas casi sin poder moverse. A eso me refiero con tardío, diría Daishinkan. No entiendo qué pasó, diría Wiss. Oh, puedo enseñártelo, diría Daishinkan. No es muy difícil. Solo se trata de un movimiento que tuerce el tiempo-espacio. Me gustaría aprender ese movimiento. Wiss diría eso, algo emocionado y decidido. ¿Qué es lo que podría pasar ahora que Wiss está entrenando con Daishinkan? ¿Qué tan fuerte llegará a ser Goku? Y también, ¿acaso el resto de los ángeles tramarán algo? Todo ello lo veremos en la siguiente parte de esta increíble teoría. Y bueno amigos, hasta aquí la parte 2 de esta teoría de Goku el hermano de Zeno-sama. Espero que les haya encantado. Si este video llega a 10.000 likes, subiré la siguiente parte lo más rápido que pueda. Recuerden suscribirse, comentar y dejar su poderoso like, ya que eso me motivaría a seguir subiendo esta teoría. Sin más que decir, nos vemos en la siguiente parte.